Hola buenas, como les va? Estamos otra vez más en Persona 3 Reload Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos literalmente hoy mismo Habíamos parado un tren, habíamos peleado ahí con un monstruo gigante Que había costado Vamos a seguir Estoy tomando un cafecito helado que me hice recién La verdad que el calor es insoportable todo el puto día con aire, la luz, factura Por favor, 40 grados de térmica Efectivamente Eh, cuestión, aquí estábamos Estoy que todavía no me cargaron la... No me cargó el coso en línea Bueno, puedo ver qué hizo la gente en esa parte Ah, tenía... ah, igual... ah, claro no No tenía otra opción, digamos Cierto, tenía que ir a la habitación torciopelo Me había olvidado Ok ¿Tienes que ir a la habitación? ¿Tienes que ir a la habitación o no? Sí Ahora voy a aceptar solicitudes de Elisabeth. Son variadas, busca de objetos hasta la fusión de personas específicas. Oh no, recuerdos. Ok. Algunas solicitudes tienen fecha límite. F***. ¿Qué es esto? Yo le doy documento antiguo 1. No sé, lo tengo así que. Upa. Una banda, 10.000. Bueno, bota espiritual. A ver qué más trae el documento antiguo 2. Bueno, a ver, vamos a aceptar. Resina de pino. Bueno, tengo, ¿no? Ah no, fecha límite. Pensé que era la cantidad, digo, 6 de 6 tengo. Ah no, fecha límite del 6 del 6. Ok. Un bol de ternera. Un bol de ternera. De Miyuji. 12 vidas distintas. Puta madre. Bueno, rara. Un bol de ternera. Vaquera. Un bol de ternera. De la lectura de rareza. Comenta la aparición de sombras raras. Una divina en la discoteca del centro comercial Polonia. En la discoteca. ¿Pero? Una Yuzumaru. Arma. Bueno, esto de las personas de nivel 3 y superior. 50 cofres. Derrotar 100 sombras. Ok. Ah, se vio el tártaros. Genial. Bueno. Tengo que ir al tártaros. ¿Puedo ir ahora? ¿Puedo ir ahora? Acá está la mina. ¿Para praíber qué es eso? ¿Qué? El Tizabén me pidió conseguir un objeto en específico. Tal vez... Ah, mirá. Sí. Ah, recién el pino te la da la gente. Mirá. Sí. ¿Vos al tártaro? Sí. Listo. Completemos todos los pisos del tártaro en una noche. Como debe ser. Como cuando haces un palacio en... Persona 5. Terminar el palacio en una noche. Genial. Eso es tan bueno. Bueno. Ah, bueno. Buenas. Sí. Sí. Ok. Arcanos mayores. Él hizo. Bueno. Fragmento que lo puedo curar. Mirá. Mirá. Entra en la bebida. Espérate. Nos consiguió reunir una. Bueno. Y si vamos a la habitación. Te respecio pelo. A ver. No vinimos para ver el tema de las personas. Las fusiones y más. No hayищave. No. 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 Varios cartas de personas, ok. Bueno, puedes tomar el prestado el poder de Igor para funcionar personas. Funcionar personas, a ver. Invocar, mira. Del copendio. Aramita. Fusión. Fusión dada. Un especial. Y la búsqueda, que es... es el bicho este que es malísimo ahí creo que podía funcionar algo el Jack Frost ¿Puedo decir que el Jack Frost es muy bueno? ¿Puedo decir que el Jack Frost es muy bueno? ¿Puedo decir que el Jack Frost es muy bueno? ¿Puedo decir que el Jack Frost lo tiene? ¿Puedo decir que el Jack Frost es muy bueno? en el en el fandom el mabuhu vamos a probar a agonjarlo ahí bueno ehhh vamos a ver piso 21 ya estamos piso 22 que ya se desbloqueó para poder seguir pasando bah se está desbloqueando justo a ver a uno más a uno más poderoso oh fuck ah ah este tartar mira este tartar ah bueno tipo rompe esto no está marcado ah no se nos pasó que boludo está raro el tartar este ah man ah raro ah raro ah no a esto que tenía un débil el viento ok Genial Que temazo Jack Cross Jack Cross Obviamente No sé Que subió Ah el Jack Tite esto Tite esto Tite esto Tite esto Tite esto Tite esto Mira mira Ah creo que lo agarre igual por la espalda Si Supongo tendrá alguna de estas A un elemento Güey Tite esto Ok Tite esto Tite esto Tite esto Tite esto A continuación vamos a ir a K'naita. 23 tengo. Gracias Elizabeth. Un recundo. What the f*** son esas cosas Bien, al viento ¿Se desarma, boludo? ¿Cómo se desarma? Eh, blup Eh, blup ¿Estás listo? ¡Sí, terminamos! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al otro lado! ¡Ah! ¡Shadow! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No puedes ver aquí! Vamos a esquivar esas sombras ¡Uy! ¡Adiós! Bueno ¿Quién te piso? ¡No! ¡Cos ya! ¡Cos ya es saludo! ¡Comúnculo! Bueno ¡Comúnculo! La máscara... Hay que perseguir un poquito el tártaro en los lugares, ¿no? Hay caras por todos lados, hay ojos, unas máscaras La máscara de Jojo La máscara de Piedra La máscara de Piedra La máscara de Piedra No hay que hacer el hielo ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Es momento Jack Frost! ¡Es momento de probar el Mabufu! ¡Pues no! ¡Ah! ¡Me cagaron! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Va, quien dice Puro huevo acá Acá puro huevo Puro huevo Vos sabés, vos sabés, sí Ah, el grande es debil Los otros no, pero el grande sí Bravo, estos son Muy bien ¡Aquí va, Yucarixi! Bueno, está bien No sé ni qué pasó, viste Bueno Bueno Vamos a curar No, el protagonista Como debe ser El protagonista se para Y ahora le tiramos A este Lo metido Lo metido Bueno, ahora ni hace falta Ah, justo era débil También con eso Que lo metido Quiero ¿Cómo? ¿Cómo? Más ¿Cómo? 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 ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Viste ¿Qué? ¿ Powerade Siento más poder que antes, el poder de Makoto Yuki ha aumentado, ahora se puede obtener Imposición hasta 8 personas Genial O igual ir a su caballero, Makoto Se puede usar el tornudo que pegue Cuanto pide? Bueno, 2 Vamos, piso 29 No sé que... Ok No sé, pensé que me persigui al otro bicho Podríamos pegarla esta vez Matarla No sé... Derecha, izquierda, derecha, derecha. Oya, eso re sirve. Mmm, está complicado eso, eh. Que se juega en otra liga, jajaja. ¿Podremos? Y falta para subir, así que yo lo esquivaría. Otro munculo. Lo esperaría y más arriba si le pegamos una de esas. Aparece otra. Es mucho mejor tener esta mina que tener a Morgana ahí hablando. O bueno, volvía. Después de una parte del Persona 5... ...la que tenía en Mementos. Tuve que subir porque... Tuve que subir porque me persigue ese... ...ese bicho. ¡Wat! ¡Gracias! ¡No! Tienes que ir por la Torre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que ir por la Torre. ¿Qué pasa? lo probamos con todos, así sabemos que no ese bloquea y el otro no hace cura, bueno atrevida nomas menos mal no me lo tiró a prota otra vez ole puto eh, eh, cuántos somos ya vamos a ver, corta este ah, mira este va curando, cura todo genial así tuve el puño sonido que temazo vamos, corta si, corta, al pronto así, no me tiré ese coso ese ¿qué tal? uy, vamos a ver ah, no, no quiero hacerlo Mira a vos Mira a vos Mira a vos Shadow, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Despawneó? ¿Qué? 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 Mira un protector ¿Qué? Eh... ¿Qué? 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 Piso 32, ok Otro De estos Podría agarrar alguno de esos en un momento Agarre de espaldas Hay que darle con todo de una Arrancamos así, como que no Sí ¿Qué esperaba? Es... Oh, Dios Ya, ahí se va a escapar, la conchichada de suma de... No tengo el switchiente de daño todavía. Ahora hay un momento crepuscular. Ah, mirá, ya está... Calera. Jo... Jefecito. Bueno, vamos a usar algo que... Esto, las botas, que... Recuperan PE porque... No fuimos. Vamos. No fuimos. No fuimos. ¡Pero que ataca! ¿Por qué ataca? si te han metido en donde yo lo ya que los y que le dos poco a Se va a reducir la precisión En todo esto Dale, pegá, pegá Como quiera Ahora se levanta el otro Ahí, cae fuego Era obvio, la puta que lo reparió ¿Dónde se termina el puto veneno? 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 Hicieron el mismo movimiento por ahora Bueno, chupo algo a la confusión Yo tiraría la vuelta a esto, así que hago más daño a las mesas, chupo Me puedo sacar las mesas encima Que se cubre, porque ahora se va a levantar uno de estas mesas de mierda Le va a pegar Y normal Ahora si con esta, cubro Ahí va Le levanta la mesa, le pega a alguien, lo saquen Otra vez a Yuri No, 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 no Si te creo Aquí le da una hoja Tú te duro de misases No Tira El Tira 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 Se curó todo, joya. Me metido el veneno. No tengo para curar cosas, ok. No ponemos el zunpei. Y de vuelta esto. Dos menos. Esto está congelado. Día a día. ¿Patra? No. La confusión. No tengo nada para curar cosas. Crítico, genial. De vuelta. Una banda de vida se pierde. Fuck. No. 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 Ah, dale. Ahí va. ¡Mígoto da! ¡Déva! ¡Tanzac ni modoro! ¡Yaru na! Bueno, venía. Hehehe. Por ahora no hace falta. Lo logramos resolver de alguna manera. Ok. Autorecuperación, aunque no tengo prácticamente nada de mana. No sé cuánto falta. No sé cuánto falta. No sé cuánto falta. Ok. No sé cuánto falta. No sé cuánto falta en la pantalla. Y en la bota de espirituble que quedaban. Y con eso esperemos que... Alcance. Para esta pelea. Hablan siete plantas. Otro puto jefe. Ok Lo de este tipo es mucho más rápido F*** Vamos a hacerle un... Ok, ahí está. ¿Quieres? Sí. ¡No! ¡Ah, genial! Bueno... Vamos a dar la precisión a este. Vamos a curar. Dije que le iba a hacer bullying a este. Y nos bajamos a este primero. Otra vez revolución. Ya casi, ya casi. Me revestió la defensa. Vamos a tratar de ver si lo podemos congelar. Hay suerte. Uno cayó, otro congelado. Todo bien. Jugamos. No hay problema. Vamos a poner una defensa a este. Sigue congelado. Un momento perfecto. Para un crítico. ¡No! 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 ¡No afecta la angustia! ¡No! ¡Ole! ¡Ya no! ¡N demais! Chau, más o menos Al pedo, genio Hay nadie más allá Nadie te puede Proteger Excepto la estadística La probabilidad de fallos de este juego Angustia de vuelta No se puede Laость de la estadística Toda la estadística Quedamos Juvio ¿Qué? 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 Potenciación y coge elección La voz de Junpei Sí, ya sé, que sería más fácil si acompañaras a nada, ya sé Pero nosotros estamos subiendo sin ayuda de esa nada Y lo estamos logrando, así que Vamos a seguir Me gustaría completar En una sola noche el tártaro Todo tuyo, es un pez A todo el tártaro hasta donde podemos Quedan 7 pisos más No tengo una señal débil, decía, en la próxima planta Bien Media, no sé que estoy desbloqueando, pero bueno Hay señales débil en teoría No, bueno, me cometí Te voy a escapar, total No tengo el suficiente daño Vamos a ver la cometida A ver cómo va Falló Mirá vos Casi Una atrapada No quería gastar más Más que nada pues Yo soy de una sombra, adiós Debe haber un jefe más Debe haber un jefe más Y va a estar justo antes del De negocio No, 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 no No, 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 no Me parece que me parezca en este sentido. ¡Oh! ¡Eso es un monumento! Adiós. ¡Vamos, vamos! ¿Es un monumento? No, 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 no. Vamos a activar el reloj Ah mira ese te cura todo de todo Uh espectacular Buenísimo ese, se te cura todo Se te cura todo Se pone todo el manal máximo Es espectacular Si le puedo dar viste Ah porque entré No quiere decir que por acá Ay la p*** madre Vino a agarrar No son 4 Uy arroj Epa, cariña turma A todos los enemigos buenísimo Chao Loom O negras a que no hay O negras a que no hay Esperamos ¿Cómo estamos? Cuidado El lido El lido El lido El lido Tengo un objetivo. Obtiene un objeto, un músculo, un buffo y un limo. Un limo. O el otro tengo. No hay agua. Esto por ahí está muy complicado, ¿no? Esta es la entrada. ¿Por dónde será, no? Ah, por acá hay un funcionante. Ya está. ¿Qué es mi error eso? Un jefe. Estamos llegando bien. Creo que ya está. Supongo que si derrota a este, ya estamos en la fronteriza, ¿no? Está rarísimo, ¿no? Es una estátua. No, es uno solo. Va a estar raro. Primero lo primero. Ah, seguridad. Como debilidad. Otra pelada. ¿Para? ¿Qué? Por acá. No, no. Con miedo, mira. ¿Qué? Ah, te tira las debilidades Te ataca las debilidades Que bichijo de puta Me hizo mierda a todos Y ahora lo cambiamos rápido de persona No tiene debilidades esta mierda Me tira las debilidades Que bichijo de puta Dura De ella pues Esa es la que tiene que curar Ah, y tenía que ver justo el rakuka Ah, pero da igual si cambia de persona No te tiene que analizar nada Le spina el boss y llegamos Podros PS Pero me había justo atacado Tengo que saca de vida Tengo que haber curado No hay chance Daño, Jurián A ver Bloqueo 138 Se saca Amigo De esos golpes me mata Al prota Y al otro de un golpe Que carajo Yo voy a ganarle ya En este momento No tengo Probabilidad de reliquia Clariviente Regulada Puede ser o no? Probabilidad Te imaginas Bloqueo Lo bloqueo El chupo Si empezamos así Si empezamos así No tiene sentido ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empezamos Le derramo a los dos Y ahora Derramo a los dos Primero ataque Y me mata una De dos golpes Puedo tirarle esto Le da angustia Es lo único No ocurre No hay No hay Tompa y no puedes levantarse, ¡wow! Tengo que atacar, porque si no, no le bajamos mal avión Se cayó No le vamos a sacar mucho Ah bueno, algo salgo Me ataca 2x, mira 3x Ahora, dale Me ataca 2x, mira Tengo que ir al prota Usar un montón de peto acá La boludez. Se me va estudiando el puño sónico que es lo unico que me esta sirviendo en este momento. La angustia y... con angustia no es... esta tirando boludeces por lo menos. No puedo tirar otra cosa. No puedo tirar otra cosa. Cuando ataca 70 veces. 30 y 1 daño. No puedo tirar otra cosa. Posa es. ¡Coco a... Persona! ¡No! ¡Ey! ¿Qué me hizo? ¡Defensa reducida! Pero ¡Abre! ¡Abre! ¡Memo, con gocea ¡Memo! ¡Takebaga! 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 Tengo, tengo manos Por lo menos yo no me preocupa Crítico, bien No, vamos A 24 Nos gane a 100 el lanyard, menos malo fue crítico No, 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 no Todo el prota No Crítico, bien 94 Y ahora le tiro con el prota de vuelta Me gusta, bien Se mata Y ahora le tiro con el prota de vuelta Lo pude y me lo mata Costo, costo Bien ¿Qué? 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 Y si, cuanto más lejos se ve que las comunicaciones empiezan a fallar. Me quedan tres de las mierdas estas. Atuendos. Eh, a ver. ¿Para quién? Para Junpei. De Monquín. Punto de control. Vamos. Piso 43. A la noche. Mirá, acá están los documentos antiguos que diría Cos. Laboratorio de investigación de cerco del Grupo Kiricho. Va a establecer unas instalaciones en la isla. No tiene ningún sentido. Hasta un simple investigador ya lo sabe. ¿Qué es lo que está a punto de ocurrir aquí? Espectacular. Y con esto, logramos completar el tártaro por ahora. Hasta donde se podía, en realidad. Arco de juguete. Arco de juguete. Arco de juguete. Arco de juguete. Bueno 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 Funciona a una persona Considero que el mejor forma funciona Ok Este es un Oberon Con la habilidad Macio e informe deslizado Ok Un cofre de tesoro Una consola portátil Y crear una Otra persona con la habilidad esa Ok Genial Si Ya puedo mojarlo Tata En una noche para no desperdiciar tiempo Todo el tártaros Hasta donde podemos ahora Ayo Ya ya Uy, que toque What the fuck is it? Un momento Yica Uy, puse en ventana No se que verga hice Los examen parciales comienzan el lunes Oh no Y vamos a cerrarlo un poco Y es un segundo Tenemos que aprovechar y, en vez de teleportarme a cada lugar, caminar un poco. Porque puedo encontrar, ¿viste? Los pozos esos. Para el Tártaros. Super fan de Mitsuru. Sí, participo, el consejo. Que envidia. El Kaki, ¿cierto? En alguna parte del instituto. No sé dónde verga será eso, ¿no? Pero lo tengo que conseguir. Para los señores esos. Mira el Kenshi. Otras prioridades, sí. Como ir a la profesora. Ir a la casa de la profesora a tener clases particulares. Ok. Carajo la silla. Creo que está arrepiando. Uy, está arrepiando esta silla blanca. Está tan, 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 tan. Uy, con calor. No sé, se está aflojando. Pero me voy a poner la otra. Tremendo, che. Porque está tan, se senta. Esta silla con calor, ¿verdad? Encima. Encima de ese baja. Que es una mierda. Tengo que comprar la silla, la puta madre. Hay descuento, güey. Ok. Ya veré. Onda, habrá un K aquí. ¿Dónde parte del aula de deportes estará? El árbol. ¿Será el K aquí del que hablaba? Mirá. Hay una hoja caída debajo del árbol. Hoja de K aquí. Agua. Justo. Espectacular. ¿Cómo puedo ir ahora a la...? ¿Cómo puedo ir ahora a la...? ¿Qué pasa? Me voy a teleportar. ¿Cómo estoy destornudando, por favor? Estoy chico, mía. Los viejos están acá Bueno, ahí está cerrado, así que Mucho no puedo hacer Vamos a ir acá con el policía Tiene descuento 5.000 todos los objetos Hay que... vale Más vida Vamos a parar ahí No quiero gastarme toda la plata de una Ahí está el viejo Bueno, capaz que no ¿Y este? Bien, te regordete ¿Qué? ¿Cuál es la vida más popular de aquella cafetería? ¿Qué? 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 Digo luego la espalda de Azuki ¿Qué? 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 En أzem Pasteur Bianca Joé Escapare En el santuario estará la pibita. Al viejo de vuelta. No, es otro. Bueno, vamos al cuarto. ¿Por qué no? No, no, no. He estado jugando con Maiko. Bueno, sube y baja. Bueno, yo que voy a saber. Pronto será de la noche. No hay malo. No hay malo. No hay mal. Ya estamos con hermanos. Bueno, he conocido a Maiko. El ahorcado Pica el santuario Está complicada la casa de ella, pobre No en miércoles, sábado Bueno Buenas ¿Qué pasa? Ah, le puedo pedir la consola a él, mira Bueno ¿Qué pasa? Eva ¿Qué pasa? ¿Puedo mandar acá? ¡Ah! Me alcanzó el garaje Está con nivel 2, ya puedo entrar Un lunes a la noche Qué buen día para irte de joda, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué buen día para irte de joda ¿Ladar huevo? Ah, bueno Ah, mira El instituto Yo los dos Espectacular, bueno y acá está Ah, acá está la que te dé la fortuna Que no, era una petición creo De Elizabeth A ver, ah bueno Es caro pero no sirve para nada Espectacular Mira, 100.000 bueno Más experiencia Eso está muy bueno 200.000 Y acá arriba Nada Vamos con la divina Bueno Perdón por tantas pausas Mira el que está ahí Me encuentro arqueado Mucho aire acondicionado En persona 5 también es gracioso Ok, adivina Ok Ah, mira Espero tener validez el mismo día Ok 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 Lectura de rareza Lectura de hacer Eh Fortuna Aumenta el problema Que los enemigos se vuelvan fuertes o raros No probé encontrar enemigos La verdad que no Futuro No me dice mucho La verdad que no lo voy a hacer Porque No me interesa eso Y además el tárter ya Lo completé por ahora El 18 de julio abre, ok Y esto 22 de julio Fuerza Fuerza, mira Juego de boxeo Y esto Para el encanto Un simulador de citas Ya lo sé todo Sobre el romance Y el cortejo De tira hijo de puta It's actually How двors Es verdad Dale No voy a te invitaré mensajes, ok Los vínculos Los vínculos fuera del vínculo social Ok Bueno, bien Ah, bien Las clases terminaron ¿Te vuelves ya? Bueno, vamos a conocer mejor a Junpei Me gusta agarrar esa idea ¿No? De hecho, me parece que me gustan los personajes y los juegos, ¿verdad? Si ves esos híros, me gustan mucho, ¿verdad? Ah, pero... Si, por lo contrario, me han ayudado a ser un juego. ¿Verdad? Antes, ¿verdad? 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 El el poder de este híros fue como un Copco de 1988, ¿verdad? ¿Verdad? Si, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Mira, ¿an volte cameo a empezar? ¿Verdad? Si, ahora les viera a la misma, ¿verdad? Yo... Lo que les hacemos. ¿Tienes nacido o tuya, compañeros? ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¡Esta sí, amigo! Ahora, vamos a hacer el camino de tu lugar. Me... me gustaría hacer algo muy real. Me he logrado lograr el camino y me he logrado. Me he logrado una buena oportunidad. Me he esperado que me he esperado. Me he esperado que me he esperado. Sí, claro, sí, claro. Me marché tras una partida intensa contra Junpei. Bien, aumentó la fuerza de la persona de Junpei, perfecto. Igual no quería ir a la torre Tartaro. Pagan plus, pero bueno. Quiero ver esto. Veamos a dónde llevo este enlace. Ah, Yuki. Los temas incluyen cosas como solo para alumno de tercero y quienes están buenos, Ross. Parece que el tema más reciente es... Aline aprobado del Tayaki de la tienda de escuelas. Voy a echar un vistazo a esto. Nunca lo he visto en venta porque hay existencias ilimitadas. Limitadas, vi a alguien quejarse al vendedor por eso. Buenas noticias, el Tayaki es el por fin artículo permanente. Un tipo especial de Tayaki. Un tipo especial de Tayaki. Bueno, la biblioteca. Esto me lo están diciendo para que vaya a la biblioteca, claramente. El péndulo. Obvio, obvio, obvio. No mire el machete. Bueno, ahí voy a la biblioteca. Si me lo mandan todos a jugar, comida, cerebro sano, lamentablemente no. Voy a la biblioteca esta vez. ¿Esto qué es? Mi consejo. Quiero ir con los viejos también. Ah, acá no vendrán el coso. Está ahí, aquí. Comprar, obvio. Está ahí, aquí. Después de un día en la nevera. Bueno, me va a llevar diez. Está barato. Ah, estos son regalos. Me sirven. Me llevo todo esto para la próxima vez que vayamos al tarde. Voy a tener eso. Y allá está la biblio. Está esta. Vamos a estudiar en la biblio, a ver qué onda. Me quedo a estudiar. En realidad no sería un problema difícil. Un parque de chiles, ta ta ta. Pero me subo uno solo. Pensaba que iba a subir dos, me quería ser diferente de estudiar en casa. Me lo pensaré El tártaro, querido Me lo pensaré Igualmente no vamos a ir Eh, ¿a dónde puedo ir? Dudo que está abierto el señor acá Claramente no A ver quiénes están acá ¿Está el gordo? Simple vista, ¿no? Bueno Felicitudes Vamos a la portátil Bueno No tengo otra bebida Podría ¿Hay alguna defendedora acá? No correcíera En la estación hay una Voy a agarrar una de cada una Sí Ahora se la entrego Compro todo Ahora vamos a hacer una tienda Se ven acá ¿Habrá otra? Creo que había otra, ¿no? En el último piso Exactamente Ahora sí Voy a agarrar, ¿sí? ¿Puedo? 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 Ok, faltamos 6 más Eh, vamos acá y... O fue, vamos a... A comer algo ¿Va a ver acá qué hay? No, está la pureza misteriosa nada más Ah, la jugaste a Liria, el sub que ahora hay, mira Lo que me preguntó lo hago es el otro Con esto para llevar Con esto para llevar Llevo Mirás Ah, no quería entrar acá, pero bueno, no importa De paso, compro Bueno, esto era bueno para el coraje En el restaurante es O en este era el ramen creo que era, ¿no? Martes, miércoles y viernes Ah, hoy es mi viernes Miércoles, digo El especial El especial No tengo coraje suficiente No, me la conté Acá no me... No me dan otro después y... Agarré completo el marisco No, no me la conté Me la conté Como igual por el interdicto Igual creo que era acá, ¿no? Sí, acá que... Después de un tiempo te deja pedir Si sos cliente habitual Te deja pedir otra cosa más Oh man, oh man, oh man, oh man. ¿Se dará el medicamento raro? Debería pasarme por una enfermería si me siento cansado al volver de la Torre Cártaro Tenía que haber ido la otra vez No la pensé No hay nada No No hay nada No hay nada Todavía no No hay nada 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 ¿Verdad? No hay nada ¿Verdad? Sen ¿Voy fu? ¿Voy fu? ¿Voy fu? ¿Voy fu? ¿No le hambre? ¿Voy fu? Bueno, he conocido a Bunkichi y Mitsuko, la pareja de ancianos. El Shierofan D. No, yo vienes justo el lunes. 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 ¡No, yo vienes justo! ¿Hacemos un intento? Si ponemos hasta Sankar Ya puede No hagan esto en casa por favor 600, bueno no fue tanto Bien Tuve que subir el intelecto Vamos a la residencia y uso la computadora La chiquitita, la chiquitita, la de acá La otra información No, de ultimo voy a comer Voy a comer de vuelta Ahí está el menú completo, mirá De marisco La persona no se acuerda de mí Si me encantó fuera el menos confiado Ah, es con el encanto Ah, ok Bueno, entonces sí, vamos a la residencia y usamos la computadora Vamos mejorando el encanto de a poco También, de paso Bien Seguido tarde Vamos a seguir hasta la próxima luna llena Ohayo Si, estamos listos Si sacas buenas notas te dan una cosita Creo que con el nivel 2 va Igual creo que podemos subir a 3 ¿Qué otro nombre más informal se le da al Mal de Mayo? ¿Mes de mal humor? No, la enfermedad de Mayo Se cree que el cambio repentino de horario en un nuevo trabajo instituto provoca estrés Y un estado de ánimo depresivo Así se pronuncia la enfermedad de Mayo Si, la verdad que si Vos sabés que si Vos sabés que si Bueno, sube el encanto Genial Ah, nivel 3 Ya te digo, ya podemos ir a comer Capa, eh Ah, no sé cuánto No sé si tu me encanta No me acuerdo que decía Bueno, en la noche vemos Café de calidad Eh, tendré que estudiar realmente A ver quién está acá Acá está el gordo Ah, tendré que ir a la pastelería Eso iba a ser Que al final después cuide los Los viejitos Están ahí, pero Debo ir a la café El amante de los gatos Le he pedido a mi madre un gato Y me ha dicho que no No, no, solo sabe decir eso Quiero un gato Y lo traje a mi casa Y ahora tengo dos Era acá, no 6 No, nada que ver No, 71, no Era bajo No Estoy perdido ¿Dónde de mierda era? No hay más arriba Eh, vuelve a Eterna Vamos a ver si era el café Vamos a comprar más Cosa para el compu No, no hay nada interesante ¿Dónde está la pastelería? Ah, acá Ah, pero no puedo entrar Ah, esto acá La mascota, ahí está Que el vestido El vestido El vestido ¿Etereso? Vestido rojo A ver si voy con el gordo Acá me da preguntas de eso Ah, mirá Acá hay un Ay, me pregunta Digo, no es la falda Venga Que plata está en el menú secreto Del jagakure ¿Eso no existe? ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! A ver qué juegos hay tendré que estudiar tienda de discos bueno también subirme el coraje podría ser bueno y ahora vamos al al coso de éste a ver si puedo entrar y cuando me es ramen o lo que sea a estudiar con tus compañeros mirá voy a aumentar mucho más bueno si me lo dicen así vamos a estudiar con ellos se quedó re bugeado del sanada ah no no está bugeado va no sé estar re temblando por él está resufriendo aquico dinamá no tengo sino a arruinco ahora su reina la zíjula öl de hoy sí con ismo tenen dia usted yo creo que la verdad está en el caso de las que yo quiero hacer debería de atletas que la siga de act zh y yo la yo no sé a llamadas campe지만 no viendo ¿Cómo estás? La verdad duele. Mira, si no, si no, si no. Si no, es muy difícil. Es muy difícil. De acuerdo con Mitzuru. La fuerza es importante. El tiempo es igual a quien le damos. Pero, ¿cómo se puede usar? Sí. El tiempo es igual a una vez. Entonces, vamos a volver a aprender. Desde los 12 consigo concentrarme más de lo habitual. Sube, 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 sube. Ah. ¡Ah! ¡Ay, Akihiko! ¡Suscríbete al aire! ¡Es igual que el cuerpo está mal! ¡No! En realidad, siempre estaba en el aire. ¡Ah! ¡No! Con razón estaba ahí. Así. Bueno. Sábado. Ah. ¡Pobre, este hecho mierda lo de ayer! Ah. Ah. ¿Qué hable? ¿Qué habla ahí? Nos acabamos de leer dos, sí, subimos Uy, ¿qué dijo? Irá solo hasta la página 34, ah bueno Vale, me suba el intelecto de una vez Ahí no más Estoy seguro, ahí no más Zamaico, el viejo Mira, rebajas, hay descuentos, la farmacia Aprovechemos Medicina cara Ah, sí, es cara Pecera menos Este botiquín me va a servir Bueno, me fundí una banda de plata pero esto va a servir para el tártaro después Mira, otra vez este Vos le dejabas a Kure Oh, pero la puta madre De otro mundo ¿Qué rompe vos? Ah no, para, para Ya, ya, ya Vamos acá A ver si puedo comer en el lugar este Y no, voy con el viejo Ah, pero hoy no está la comida esa ¿Sabéis lo que está? Mucha gente, bueno Vamos con el viejo No, voy con el viejo Gracias 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 ¿Quién? ¿Quién? Dame, 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 no sé qué es, pero dame. Algo para comer, pero dame, dame. Me encantaría, sí, sí, güey. ¿Quién? Pues sí, vamos. Realmente. No, no sé si. Es que es un gran hermano. No te preocupes. ¿Quién? 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 ¿Quién ha ido a dónde? ¿Quién ha ido a ese amigo? ¿Quién no me preocupa? ¿Quién? ¡Ah! Me parezca el anciano ha compartido conmigo su doloroso pasado Estuvo de rango Me he despedido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia Puedo estudiar con ellos ¡Ale ale! ¡¿Y eso?! ¡No! Si quieres ir a la derecha ¡Ah, ya está! ¡Puedes un cero de la piedra de Kiriijó! ¡¿Qué pasa si tienes que salvarle? ¡¿Qué pasa si tu pacientes? ¡Puedes un poco de pez! ¡Ale a mi, dos. ¡Puedes un poco de salida! ¡Puedes un poco de salida! ¡Puedes un poco de salida! No, no hay que irse a nadie. No hay que irse a nadie. Mira, eso es más importante es el propósito para levantar la posición de seguridad. Te waisto y hacen el aire Supertutivo, lesiones que están haciendo, crean la música. Así que, ¡i o li準備amos! Vamos a guardar el lugar. ¿Halo? ¿Y qué está diciendo? ¿Qué? Eeeh, un hombre. o sea, es un poder de la cosa que no tienes el mucho mejor o sea, que hay también una vez que el hombre tiene suerte ¿cómo fue tú Junpei está? ¡Pero hombre que te envuelve mi clase! Ah, es como la clase de la clase de la clase pues se me怕 deakapir Entonces voy a decir aquí la clase de la clase de la clase de la clase de los niños No, porque es de la clase de la clase de la clase ¡prube la clase de 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 la clase! Mira, yo puedo ver que no eres sonido. ¿Cómo? ¿Qué pasa en el trabajo de este tipo? Si, las mujeres tienen un poco de trabajo y hagas un poco. ¿Qué pasa en el trabajo de este tipo? Estás bien, ¿es un poco de tiempo con laχancia de las personas? No te quiero hacer algo simple. No te quiero ver el dinero. ¡No te quiero ver! ¡Sipo en el suelo! ¡Sipo en el suelo! Sué 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 Vamos a dejarlo en esta parte Bueno, ya se vienen los exámenes Ya el lunes, ya mañana Vamos a la teletienda, a ver Una canción odiosa pero pedaísa ¡Cantado deés! ¡Lucidadora! 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 ¡Tremisiones! Sí, dale Ya fue ¡Arigato! ¡Bye! No No sé quién eres Vamos a ir No sube, loco ¡No sube, loco! Dale, me voy ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, mei y mei Mei y mei ¿Qué pasó, Iori? ¿Crees que la terapia? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡El senador! No, no es eso, pero... No, no, no... Es un olor de una maldita. ¿Verdad? No, 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 no... ¡Verdad, no! No se vea nada, no... ¡No! ¡No! ¡Maldita! Ahhhh, sana... ¿Qué? Ah Ah Tienes la mano, ¿verdad? El embriagador, Lora de Vol de Ternina, me ha motivado aún más. Tres. Nice. No sube, loco. ¡Quiudan, quiudan, quiudan! ¡Mattaku! Si hay cinco preguntas que se han hecho, ¡tábele bien! ¡Doooooooh! ¡Quiudan, quiudan, quiudan! ¡Maldiudan! ¡Maldiudan, quiudan! ¡Maldiudan! ¡Maldiudat! ¡Yoshi, como viene! ¡Yayate! Bien, no sé qué clave. No me acuerdo de las cosas, creo. ¿Qué es la idea? La última pregunta tenía amiga Aún así creo que me ha salido bastante bien ¿Puedo responder yo? Me preguntarán supongo lo mismo que Que me fueron preguntando en las clases Esa pregunta te suena, ahí está Un mal de mayo Enfermedad de mayo A ver esta pregunta te suena Un péndulo Seguimos ¿Qué? ¿Cuál es la siguiente opción de generar un pantógrafo? ¿Eso es lo mismo? Debe buscar No me voy a... Ah, eléctrica Lo que pasa es que creo que esa le arriesgo Ah, no me acuerdo Otra más, a ver No, pero esto no me lo preguntaron ¿Por qué no me lo preguntaron? Igual la que estoy buscando es... Ah, qué malo Ah, mierda, ya es sábado Último día, ¿no? Uy, acá van, sí Bien Escogiendo el líder para explorar el líder del equipo Parece que se dan bien ambas cosas Pero decía sí Sin problema, obviamente Deja un líder el prota Faked, ah, faked, ah, faked, ah, faked, ah, la examen Eh, este Es cierto Calor, por favor ¿Qué calor que hace? Bueno, voy a dejarlo acá Ahora Me estoy cocinando No, apagué el aire Porque encima estoy resfriado Pero me estoy cocinando Así que, bueno Nada, espero que se haya gustado Este otro video Cuando Persona 3 Reload Vamos a ver Cómo sigue Este juego, ¿no? Terminamos Completamos otros pisos del tártaro Otro veintipico pisos del tártaro Y bueno Vamos a ver Por ahora Esto arranca lento Por lo que es este juego Así que Nos vemos en el siguiente Vamos a ver Vamos a ver